Saludos familia amiguriana, el día de hoy traemos las lecturas del domingo 22 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro del profeta Jeremías. Me has seducido Yahvé, y me dejé seducir por ti. Me tomaste a la fuerza y saliste ganando. Todo el día soy el blanco de sus burlas. Toda la gente se ríe de mí, pues me pongo a hablar y son amenazas. No les anuncio más que violencias y saqueos. La palabra de Yahvé me acarrea cada día humillaciones e insultos. Por eso decidí no recordar más a Yahvé, ni hablar más en su nombre. Pero sentía en mí algo así como un fuego ardiente, aprisionado en mis huesos. Y aunque yo trataba de apagarlo, no podía. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien, transformense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía de morir y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó a parte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, Pasa detrás de mí, Satanás. Tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!